Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de R Swaggles, espero que estén muy bien. El video que les traigo hoy es un video bien gracioso, porque ayer les estaban haciendo dungeons. Entonces, todas las dungeons que revisaban estaban vacías, había que esperar a que se reinicien y revisaban a los pisos y nada, nada, nada. Bueno, da el punto que encontramos una dungeon y cuando comenzamos a hacerla, nos encontramos con el boss. Cuando llegamos al boss, había un grupo dentro. Y estaban nosotros y ellos. Entonces, nosotros nos fuimos a poner PK y la gente salió corriendo. Aquí les traigo el video para que se rían un poquito. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Pobre culo. Gracias por ver el video. No tiene sentido. No tiene sentido subir el prisma no tiene sentido. 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 Vamos, 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 que eso es pa' mi tarjeta. Se aumentó un 50%, yo pensé que no un 200%. Ojalá. Denle a la gorda. Están todos. Buenísima, buenísima. Buena, buena, buena. ¡Oh, shit! ¿Qué me agarró? Yo no me percaté tampoco. ¿Me dijeron? ¡Yaúl! Tuvo que hacer algún rayo o algo. Sí, tiraron un rayo, fue. Yo pensaba que fue uno de ustedes que tiraron un rayo o algo, mano. ¡Hoy un territo ahí! Aquí me dejaron... ¡Espérate, junte! Me dejaron recogiendo lo que me pendejo. Esperarse a que junte. Me estoy guardando este tipo, mi hijo. David, quítate, tú estás pegando a ti. Charves. Vamos a gankear. Estoy ayudando de mutil, papá. Buena. Efe. Hablamos. Sí. Sí, Rios. Por ahí no. Sí, sí. Está en el aeropuerto esperando que dé el vuelo. Sí, está en el aeropuerto esperando que dé el vuelo. Sí. Porque driving a... Ya ya ya. Un mapa. A mi. Buena. Ah, que mierda, nada mas dos pisos. Hay que ver un loot. No, no, esto no, esto no, no gates eso. Estos son los hijos del primo y del sobrino. Estos vienen siendo tú al lado de Daddy Yankee. Así que no gates eso en ahí. Tienes cuidado cuando lances los rayos disparadas. A este si viene. Le tiro un veneno ya, se le fue uno. Ok. Tira otro. Sí, déjalo a él. Él está loco por tirar eso veneno. Ok, ya, ya, ya. Cuando haga eso, no le peguen tanto ya. A mi mientras no me de, yo voy a ir dándole a todos. Dillipo. He . Aquí vale, aquí vale, aquí vale. Por allá no es ese. Corre. 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 Jode. bolita de nieve bolita de nieve para acá con un muñequito mira, se activó se movió le tiró un veneno le tiró un veneno tiene la mamonada esa ese moco salió volando ahora sí no venga por mí yo soy primo tuyo a mí no me de cabra uno que tenga ahí está acolchado de calavera salió una cría de represa hábito de mago del gran maestro a mí al que más daño le causó cuando de la te faltan qué qué son las cosas hay es una masa de un un tiramán que mataron de la cada una buenísima, buenísima, buenísima ¡Dial! La cauda. Vaya, vaya. ¿Entonces son los mismos? No, no, son los mismos. No, no, son los mismos.